Mami, necesito hacer un trabajo sobre la tele para el colegio. Bueno, dale, mira. Todo empezó con una antena gigante. Y un acontecimiento muy importante como ese. ¿Y después? Después la televisión se hizo muy popular y pasó de blanco y negro a color. Vino a cable, la televisión directa al hogar y todos esos nuevos canales que ves vos. ¿Y ahora? Y ahora se está integrando todo. La televisión, internet, el cable, todo. ¿Y vos y papi qué hacen en la tele? Nosotros trabajamos para que vos veas mejor y mejor. De familia a familia. 12 de agosto, Día del Trabajador de Televisión.